anual colaboración como se da esa canción papi tenemos el día que sacamos nuestros temas acá en las redes sociales tenemos fácilmente no hicimos 22 y los dos tan fácilmente uno de ellos no los tras más duro del año sino el tras más duro del año que va a salir cuando no sabría no te podría decir pero realmente no te puedo decir me encantaría decirles pero eso viene por ahí viene por ahí